Las balsas van y vienen, la mayoría repletas de paquetes de refrescos, leche, agua, aceite, papel higiénico y un sinfín de productos de consumo básico, e incluso cervezas y cigarros, todos ellos comprados en México para ser consumidos en Guatemala. Esto se debe a que es más barato comprar en nuestro país, ya que un quetzal moneda de Guatemala equivale a 2.50 pesos mexicanos, por lo que el negocio es redondo en ambos lados del río Suchiate, justo en la frontera entre ambas naciones. En este municipio aproximadamente 7.000 personas dependen del comercio fronterizo, entre ellos hay 2.500 tricicleteros sindicalizados, 1.500 no sindicalizados y más de 3.000 balseros, además de los comerciantes de los alrededores. La preocupación ante la llegada de la Guardia Nacional a esta frontera para regular la migración y de paso el traslado de productos es evidente, ya que aseguran que entre el 60 y 65% de la población se dedica al comercio en México-Guatemala. Cabe señalar que al pasar los productos por balsa hacia Guatemala, este comercio evidentemente se vuelve irregular por la evasión de impuestos, pero es una práctica muy común para los habitantes de los dos países. Este temor también es evidente entre los locatarios de los alrededores del río, quienes cuentan que el domingo 16 de junio fue la única ocasión en que vieron desplegados a los elementos de la Guardia Nacional. Añaden que las Fuerzas Armadas, además de evitar el cruce de personas por las balsas, también negaron el cruce de productos, lo que les ha afectado, ya que los guatemaltecos dejaron de comprar por el temor a que les detuvieran su mercancía a la hora de pasarla por el río, situación que permaneció por varios días. En las orillas del poblado existen cientos de bodegas repletas de productos. De ellas, los tricicleteros transportan cajas y cajas a las orillas del río, todo en una forma organizada. Con información de Maritza Pérez, El Economista Televisión. El Economista Televisión.